Siempre vi a Ben Stiller como un cineasta extremadamente talentoso que también resulta ser un comediante dotado y utilizó sus habilidades en la comedia y el cine para conquistar el mundo. Ha sido de todo, desde un modelo masculino hasta un león, pasando por un guionista drogado de un programa de televisión. Ben Stiller es un cineasta que siempre ha desafiado los límites y ha ido en contra de las expectativas. Durante un tiempo, este hombre gracioso estaba por todas partes ganando mucho dinero y haciendo reír a muchas personas, pero en épocas recientes parece que hemos visto mucho menos al señor Ben Stiller. ¿A dónde se fue? ¿Lo arruinaron un par de bombazos de taquilla? ¿Su vida personal se interpuso en el camino? ¿Ha encontrado una nueva dirección como director? ¿O simplemente está envejeciendo? Pues es que eso le pasa a algunos de nosotros. Ben Stiller tiene ahora la misma edad que Robert De Niro tenía cuando hicieron Meet the Parents. Así que es un hombre diferente, más sabio, más viejo, experimentado, evolucionado. ¿Pero eso es algo bueno o es algo malo? Vamos a averiguar la respuesta a la pregunta que está en la mente de todos. ¿Qué demonios sucedió con Ben Stiller? Pero para entender realmente qué demonios sucedió con Ben Stiller, debemos comenzar al principio. Y el principio comenzó cuando nació el día de su cumpleaños, en Nueva York, en 1965. Nacido de leyendas de la comedia, Ann Mira y Jerry Stiller, Ben prácticamente se crió en sets de cine y televisión. Nació para eso. En 1986, Ben Stiller creó un cortometraje mocumentario llamado The Hustler of Money, parodiando a la película El color del dinero de Martin Scorsese. Este cortometraje mostraba a Ben Stiller haciendo una impresión absolutamente asombrosa de Tom Cruise. Fue tan milarante que llamó la atención de SNL, que emitió el corto y contrató a Ben Stiller como guionista. Pero su paso por Saturday Night Live fue muy breve, ya que no querían que hiciera más cortometrajes. Esto llevó a Ben Stiller a desarrollar un video musical de parodia, volviendo a Brooklyn con el comediante Colin Quinn. El éxito de sus cortometrajes y videos musicales hizo que Fox le ofreciera a Ben Stiller su propia serie titulada The Ben Stiller Show, en 1992. Aunque no estoy seguro de que supieran exactamente en lo que se estaban metiendo, ya que el programa era muy experimental. Y tuvo muy bajos índices de audiencia. Sin embargo, después de que The Ben Stiller Show fuera cancelado, con solo 12 de sus 13 episodios emitidos, ganó un Emmy por su excelente guión. Y a partir de allí sería considerada una de las mejores series de comedia de sketch jamás creadas. Ben Stiller tiene el talento, el poder y las habilidades para convertir la comedia de sketch, esos pequeños sketches tontos, en un arte muy elevado. ¿Cómo puede que la misma cosa suceda a los mismos chicos tantos veces? Pero sí, The Ben Stiller Show se canceló mucho antes de tiempo. Por supuesto, cuando una puerta se cierra, a veces se abre una ventana. Para Ben Stiller esa ventana sería la oportunidad de dirigir la película Reality Bites. Esto resultaría ser un éxito moderado con un total de 33 millones y obtuvo buenas críticas. La introducción de muchos a la comedia de Ben Stiller fue una de las películas favoritas de infancia, Heavyweights. Ben Stiller hace una actuación exagerada, pero perfecta. Tan buena que ni siquiera te das cuenta de que es él hasta años después. Porque bueno, eras niño y no sabías quién era Ben Stiller hasta mucho tiempo después. En 1996, Ben Stiller aparecería sin acreditar en la película de Adam Sandler, Happy Gilmore, un papel que volvería a interpretar 24 años después en Happy Halloween. Le siguieron la comedia romántica If Lucy Fell y la película de David O. Russell, Flirting with Disaster. Por supuesto, su película más notoria de ese año sería su regreso a la silla del director en The Cable Guy, protagonizada por Jim Carrey. Una película que logró recaudar 102 millones a nivel mundial con un presupuesto de 47, pero se consideró un fracaso porque no alcanzó las alturas financieras de otras recientes comedias de Jim Carrey. The Cable Guy era demasiado oscura para mucha gente en ese momento, pero con el tiempo se ha convertido en un clásico de culto. En esta se puede ver realmente que Ben Stiller tiene una mirada maravillosa como director, ya que logra combinar momentos de comedia hilarante, momentos dramáticos realmente tristes e incluso momentos de terror aterrador. Algo que solo un director tan talentoso como Stiller podría conseguir. Pero con The Cable Guy considerada un fracaso, a pesar de que realmente no lo fue, Ben Stiller volvió a centrarse en la actuación. En 1998 aparecería en Zero Effect, Your Friends and Neighbors y Fermanent Midnight, donde demuestra que es un actor dramático absolutamente asombroso. Finalmente, todos pudimos ver la película que convertiría a Ben Stiller en una de las estrellas de la comedia más grandes. Loco por Mary Dirigida por el director de Green Book La película se convertiría en la cuarta más taquillera de ese año a nivel mundial, con 370 millones, y se convertiría en un éxito cultural hilarante. Loco por Mary fue un hito en el arte de la comedia y ayudó a aportar un corazón romántico a ese género R, lleno de groserías. Y por supuesto, Ben Stiller encontraría su nicho como un adorable y torpe tipo normal, a veces desorientado, que se encuentra en situaciones ridículas y a menudo dolorosas. Muchos imitadores siguieron, pero nada igualaría a Mary. En 1999, Ben Stiller aparecería en dos películas más pequeñas, The Suburbans, con un raro 0% en esas tomateras podridas, y la película Coral Black and White, seguida de la ahora clásico de culto y criminalmente subestimado Mystery Man. Mystery Man reinventaba, satirizaba y expandía el género de superhéroes mucho antes de su tiempo, y por supuesto, Ben Stiller lideraba el camino. Luego hubo un sketch muy gracioso en los MTV Movie Awards con Ben Stiller, haciendo de doble de Tom Cruise, lo cual es gracioso porque en la vida real no lo necesitas. Y en mi opinión, este sketch de los MTV Movie Awards es Ben Stiller en su mejor momento, eso no se puede mejorar. Pero bueno, a principios del nuevo Benilenio, Stiller protagonizaría junto a Edward Norton su debut como director en Keeping the Faith, seguido del éxito masivo y divertido de Meet the Parents junto a Robert De Niro. Una película muy graciosa que daría lugar a dos secuelas exitosas, Los Fokers y Los Pequeños Fokers. Al igual que Loco por Mary, Ben Stiller está perfectamente elegido como un hombre desorientado que intenta hacerlo mejor, pero que siempre se encuentra en situaciones locas y a menudo dolorosas. Pero esta vez es PG-13, y no puedo creer que una película de gran presupuesto se haya salido con la suya, nombrando a su protagonista Gaylord Fokker. ¡Qué rayos! Bueno, Ben Stiller volvería a la silla del director en 2001, con la comedia sobre un modelo masculino que se convierte en un asesino político, Zoolander, un personaje por el que probablemente sea más conocido y que había creado originalmente para los VH1 Fashion Awards de 1996. Este poderoso cómico lleno de frases célebres abrió el camino para una secuela en 2016 que lamentablemente no estuvo a la altura de la original. Sí, Zoolander 2 fue un fracaso en taquilla, pero, ¿sabes? Olvidémonos de Zoolander 2, solo existe Zoolander 1 y ya. Y fue en el set de Zoolander donde formó una amistad con Owen Wilson. Y ser amigo de Owen Wilson tiene sus beneficios. Y para Ben Stiller, uno de esos beneficios fue que lo contrataran para The Royal Tenenbaums, de Wes Anderson, que muchos consideran la mejor película de Wes Anderson. Es realmente agradable ver a Ben Stiller tomar un papel más pequeño y encaja a la perfección en ese mundo simétrico de Wes. Después de aparecer en la película de 2003 dirigida por Danny DeVito, Duplex, Ben Stiller tendría su mejor año en 2004, apareciendo en éxitos de taquilla como Mi Novia Polly, Starsky Hodge y Dutchball. Sí, diré eso de nuevo por si no lo escuchaste. Mi Novia Polly, Starsky Hodge y Dutchball salieron todas en el año 2004. Definitivamente fue el año de el Ben. Ben Stiller era el rey de la comedia del mundo. Esta serie de éxitos y el elenco de actores que aparecían en estas películas hicieron que los medios lo bautizaran como el líder del Frat Pack, una especie de versión actualizada del Brad Pack de los 80. Aunque Ben Stiller dice que odia esa etiqueta, hay que admitir que él y sus amigos se lo merecían por ser los líderes indiscutibles de la comedia en esa época. Y como Ben Stiller era, bueno, ya sabes, como el rey del mundo, pues también podría darle voz al rey de la selva. El año siguiente, en 2005, lanzaría su franquicia más exitosa hasta la fecha, la animada Madagascar, que daría lugar a dos secuelas que recaudarían 746 millones en todo el mundo, convirtiéndose en la película de Stiller con mayor recaudación. Y al año siguiente, en 2006, protagonizaría Una noche en el museo, su película de live-action más taquillera hasta la fecha, con 574 millones. Y para muchos, tal vez incluyéndome, la mejor película de Ben Stiller es también una de las mejores comedias jamás realizadas. Tropic Thunder, en 2008, escrita, dirigida, producida y protagonizada por Stiller. Tropic Thunder es una sátira perfecta de la industria cinematográfica de Hollywood, el complejo militar, industrial y la condición humana. Y se pregunta si el blackface es gracioso o no, Ben Stiller dice que la idea de Tropic Thunder le vino mientras rodaba la película de 1987, El Imperio del Sol, dirigida por Steven Spielberg. Es que Tropic Thunder es como Apocalypse Now, pero un poco más divertida. Esta película recaudaría cerca de 200 millones en todo el mundo y recibiría una nominación al Oscar a Mejor Actuación Secundaria por la hilarante actuación de Robert Downey Jr., dirigida con maestría por Ben Stiller. Lo cual es realmente gracioso porque Tropic Thunder termina con el personaje de Ben Stiller ganando un Oscar. Oigan, pero ya en serio, tengo una pregunta. ¿Es Tropic Thunder la última gran película de comedia jamás realizada? No quiero que lo sea, pero a veces parece que así es. Cuéntanos qué opinas en los comentarios. En la reciente década, Ben Stiller ha tenido un tremendo acto de equilibrio, apareciendo en papeles más dramáticos como en Greenberg y The Major with Stories, de el guionista y director Noah Baumbach, y en comedias de alto concepto como Tower Heist y The Watch, mientras también mezclaba esos dos géneros en la excelente adaptación de la vida secreta de Walter Mitty. Pero, ¿esos fueron fracasos épicos en comparación con los grandes éxitos que nos había traído unos años atrás? Pero, ¿sabes qué? ¡Al demonio! El tipo se ha ganado el derecho y ahora quiere tomárselo con más calma. Pues, creo. Y realmente hay que respetar el trabajo dramático más pequeño de Ben Stiller, y espero que haga más de esas. Pero lo que realmente espero es que dirija más cosas. Ahora, en los últimos años una cosa se ha vuelto más evidente. A Ben Stiller le encanta estar detrás de la cámara, además de producir varios excelentes programas de comedia para Comedy Central e IFC, como The Big Time Hollywood, Florida, The Birthday Boys y otras más. También ganó un premio del sindicato de directores y fue nominado a varios Emmy por su excelente miniserie Escape at Dan Mora. Así como dirigir seis de los nueve episodios de la serie de suspenso de Apple TV+, Severance, en 2022, dicen que es bastante buena. Y es que, en ningún momento, mientras ves sus nuevos proyectos dramáticos, piensas como, oye, esto lo dirigió Derek Zoolander. No, no lo haces, porque es uno de los mejores directores que hay hoy en día. No te digas a nadie. Pero, incluso con todos esos papeles estelares y los elogios detrás de cámara, la mayor fortaleza de Ben Stiller son todos sus cameos. A veces, un pequeño toque de Ben Stiller es lo mejor. Solo piensa en todas las series y películas que has visto a lo largo de los años, donde Ben Stiller aparece y roba todas las escenas. Y hay aún más cameos que ni siquiera puedo recordar ahora mismo. Cuando Ben Stiller aparece, sabes que te espera un regalo cómico. Incluso los videos musicales en los que aparece son hilarantes, como Rolling de Limp Bizkit, Bad Boys for Life de Pete Diddy, y el tributo a Tenacious D. Su vida personal se ha mantenido relativamente tranquila, al menos en comparación con otras personas de Hollywood. Se casó con Christine Taylor en el año 2000. Lamentablemente se separaron en 2017, pero volvieron a estar juntitos en 2021. Ben Stiller también fue diagnosticado con cáncer de próstata en junio de 2014, pero por suerte fue declarado libre de la enfermedad en septiembre de ese mismo año, después de una cirugía. Estos problemas personales, familiares y de salud probablemente afectaron su trabajo. Tenía cosas más importantes de las que ocuparse. Pero después, en 2020, perdió a su padre, Jerry Stiller. Y solo unos días después aparecería en entrevistas hablando de lo mucho que extraña a su padre. Creo que esas entrevistas te dicen todo lo que necesitas saber sobre Ben Stiller. Es un genio humilde. Y sí, utilizo esa palabra, genio. Ben Stiller es verdaderamente uno de los mejores que tiene Hollywood. Y no puedo esperar a ver qué hace a continuación. Y lo que espero que haga a continuación es dirigir más cosas como Escape a Dan Mora. Es realmente genial, chicos. Tienen que ir a verla. Así que a nadie debería importarle una sola caca qué sucedió con Ben Stiller. Porque él está muy bien. Pero bueno, ¿y tú qué opinas de Ben Stiller? ¿Te parece un excelente actor y un genio de la dirección de cine? ¿O te parece que simplemente es un payaso y ya? Anótalo en los comentarios. Suscríbete a Yoble en Español para más contenido. Y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo episodio. Somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!